Buen día, Gabriel. Comisario, bueno, cuéntenos esto a quienes están convocados, cómo será la jornada que se realizará aquí en Villegas el día de mañana. Bueno, sí, esta iniciativa fue tomada juntamente con la Jefatura Departamental del Trenco de Lagos, que está a cargo del Comisario Mayor Esteban. Le llevamos la inquietud al Secretario de Seguridad, Luis Plana, y Plana se la lleva al Intendente Municipal, al señor Horacio Pascual, donde nosotros pretendíamos hacer una jornada de intercambio de información juntamente con policías limítrofes, tanto limítrofes dentro de nuestra provincia como también de las provincias vecinas. Esto, bueno, tuvimos el visto bueno del municipio, fue declarado de interés municipal, y se organizó la jornada, que se va a dar inicio mañana, a partir de las 9 de la mañana va a ser la apertura. Va a contar con presencia de personal de La Pampa, de Córdoba, de Santa Fe, por supuesto, de secreturas limítrofes de aquí, de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, el día de la fecha estoy gestionando e hice llegar la invitación a personal de la departamental Buena Esperanza, también de San Luis, que si bien no es una provincia limítrofe, bueno, tenemos cercanías con Nueva Galia y esos lugares, también que nos unen las rutas, que cruzan aquí nuestro partido. La idea es intercambiar información, tener conocimiento de qué tipo de hechos están ocurriendo en la zona de ellos, en nuestra zona, todo eso se hace en las jornadas, luego se sacan unas conclusiones, se arman mesas de trabajo, hay mesas de trabajo que se ocupan de la parte rural, mesas de trabajo que se ocupan de la parte de narcotráfico, investigaciones. En esta jornada se va a incluir algo que no se ha incluido hasta el momento en ninguna de las jornadas que se han venido haciendo en otros lugares, que es la parte de la mesa de política de género, que van a intervenir todas las comisarías de la mujer y todo lo que es política de género de aquí de la zona, que va a ser muy importante, porque es la primera reunión y jornada de intercambio de la problemática de género que tenemos, que está tan a la orden del día. Así que bueno, eso se va a llevar mañana a partir de las 9 en el Terreno Español y una vez finalizada estaremos contando los resultados que uno ya sabe que van a ser muy positivos. Uno aprovecha estos encuentros justamente para ver, para comparar, para sacar conclusiones de cómo está cada lugar, ¿no? Sí, Gabriel, ¿sabes lo que pasa? Que los límites geográficos están para nosotros, que somos policías. La delincuencia no tiene límites geográficos. O sea, que hay bandas que nosotros al estar tan cercanos a las provincias, las más cercanas, tenemos Córdoba, Santa Fe y La Pampa, tenemos bandas que actúan en el mismo lugar, hoy por hoy pueden producir objetos en algunos otros lugares, tenemos algo que se está incrementando en la sociedad, en la República, tema droga, que es muy importante intercambiar información, hacer una mesa de trabajo del tema droga, cómo se está trabajando y todo lo demás. Eso es muy importante para nosotros, para poder seguir trabajando y seguir teniendo conocimientos de bandas que tal vez están transitando por nuestra zona y desconocemos. O sea, que no, esto de las fronteras no tiene que existir para nosotros. El trabajo tiene que ser encomunado y en conjunto con las diferentes policías y esto es muy importante llevar a cabo estas reuniones, muy importante obtener el apoyo municipal para que se hagan y bueno, Dios quiera que sean más seguidas todavía. Claro, sí, sí. Comisario, le agradecemos la charla, seguramente mañana podremos hablar nuevamente y será más jugoso, ¿no? A ver cómo resultó. Sí, luego de la jornada hablaremos y están invitados a partir de las 9 de la mañana si quieren presenciar la apertura. Luego sí, destaco que las mesas de trabajo y el intercambio de información es reservado. Claro, sí, sí, sí. No lo hacemos público, es una cuestión obvia, ¿no? Pero están invitados a la apertura y luego a la finalización. No hay ningún problema en brindar una nota, seguramente los jefes que estén presentes también accederán a eso. Comisario, muchísimas gracias, es muy amable. No hay por qué, muy buenos días. Que sea con éxito mañana, hasta luego. Muchas gracias. Comisario Darío Valle, Comisario Inspector Darío Valle, bueno...